Y ahora se viene Fernández, toca hacia adentro para Guillermo, termina ganando Sudamérica la roba nacional. Atención con esta que se viene Fernández, Fernández tocó para D'Alessandro, D'Alessandro hacia afuera, el paso al medio, está el disparo al arco, ¡Gol! 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 De Nacional, aparece el goleador del parque, el animal suelto, dentro del área la empuja Gonzalo Vergesio, pero hay que decir que la jugada es espectacular, entró Campos Fernández de Alessandro, para que aparezca el número 9, y defina la pelota contra la red del capitán, el goleador del parque, este animal caza goles dentro del área, gana el Nacional en 16 minutos 1 a 0 sobre Sudamérica. ¿Qué tiene que decir el hincha de Nacional? ¡Viva la Argentina, viejo! La combinación de los tres argentinos, de D'Alessandro para Leandro Fernández, y de Leandro Fernández para Vergesio, todo de primera, todo con rapidez, rapidez en la lectura, rapidez en la entrega, y precisión en la entrega, gol servidito, picadito ahí, para que Vergesio la empuje, y si le queda un cachón así a Vergesio, es imposible que falle, gana Nacional con el gol de Vergesio, ¡Viva la Argentina, viejo! Es lo que tiene que decir el tricolor, combinación de los tres argentinos, y gana el tricolor 1 a 0. Vamos que vamos, el fútbol país. Gracias.